Siete minutitos Pillauquiz contra Legacy Aquí viene Vivo y Checa Siete minutitos Vivo y Alcex Respondiendo Vivo y Checa 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 ¡Vamos en palo! ¡Aquí viene la respuesta! ¡Segunda ronda para Vivo Inalte! ¡Aquí viene la respuesta! ¡Aquí viene Vivo Inalte! ¡Vivo Inalte! ¡Vivo Inalte! ¡Vivo Inalte! ¡Vivo Inalte! ¡Viva Inalte! ¡Viva Inalte! ¡Viva Inalte! ¡Viva Inalte! ¡Vivo Inalte! ¡Vivo Inalte! ¡Viva 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 Inalte! ¡Fuerte abrazo! ¿Queréis saber quién ha ganado? ¿Queréis saber quién ha ganado sí o no? No, vamos a hacer esto, porque si no es un poco frío. Vamos a levantar la mano del grupo que gane, ¿sí? El jurado ya ha decidido. Aquí tenemos los papelitos y luego los queréis comprobar. Tu teléfono no, ¿eh? Lo que necesito es el ganador, ¿eh? Eso es. Ok. A un lado, Steel Young Keys. ¡Fuerte abrazo para ellos! ¡Venga, que se oiga! ¡Fuerte abrazo! ¡Al otro lado! ¡Legacy! Ok, me vais a ayudar a contar. Cuenta regresiva de 5 para abajo. Yo empiezo y vosotros seguís. ¡Cinco! ¡Otro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Fuerte abrazo a Manastilla! ¡Que se ha hecho súper bien! ¡Y a los ganadores! ¡Que se ha hecho musculase! ¡Que se ha hechointerpreté aquí. Menos a Mariabén, a... ¡Que se ha hecho ! ¡Huerte abrazo! ¡Va a whenever! ¡Que se ha hecho! ¡Y a ellos! ¡Buenas! ¡Huerte abrazo! ¡Buenas! ¡Si ha hecho! ¡Si ha hecho! ¡Si ha hecho! ¡A,